Esto es el remix Me pareció haberte visto En mi mente de imprevisto Pero hoy Venezuela Y yo que te hacía olvidar de ella Aparece de la nada con tu hermosa mirada en mi mente Te aparece de repente Escucha como suena Y aún me pongo a hablar contigo Pregunto como te ha ido Y entonces la gente me pregunta si estoy loco Cuando en la calle ven que voy hablando Solo ayer cuando entro en razón Tú, tú eres una alucinación A loco voy a parar Y es que te tengo todo el tiempo En mi cabeza sonriendo Al manicomio creo que voy a parar Es que tú eres el sentimiento El amor convertido en pensamiento Creo que hasta el foco ya me empiezo a patinar Por ti yo vivo loco, loco Loco, tú me tienes loco, loco Oh, 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 oh Creo que hasta el foco ya me empiezo a patinar Por ti yo vivo loco, 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 loco Tú me tienes loco, loco, oh, oh, oh Y esta locura es imposible de parar Por ti yo vivo loco, y es que me vuelves loco Me tienes loco, burda de loco Patinando del foco mi amor De mí se burlan mis amigos Dicen que de ti yo hablo hasta dormido Y yo ni se imagina lo que causa tu sonrisa Ni tu cabellera cuando la mueve la brisa Ni sabes lo que siento Felicidad cada vez que yo te pienso Yo no me doy por vencido Sé que un día estarás conmigo Estarás en mi futuro, me lo dijo el destino Yo voy a ser tuyo y serena que tu amigo Sé que llegará el momento De que seas mucho más que pensamiento Si no te tengo No, no, no A loco voy a parar Y es que lo tengo todo el tiempo En mi cabeza sonriendo Toco el manicomio Creo que voy a parar Y es que parece el sentimiento El amor convertido en pensamiento Creo que hasta el coco ya me empiezo a patinar Por ti yo vivo loco, loco Tú me tienes loco, loco, oh, oh Creo que hasta el coco ya me empiezo a patinar Por ti yo vivo loco, loco, loco Tú me tienes loco, loco, oh, burda de loco Y esta locura es imposible de parar Por ti yo vivo loco Y es que me vuelves loco Me tienes loco, burda de loco Matinando del coco, mi amor Y es que te tengo todo el tiempo En mi cabeza sonriendo Al manicomio creo que voy a parar Y es que tú eres el sentimiento El amor convertido en pensamiento Tú me tienes loco, loco Creo que hasta el coco ya me empiezo a patinar Por ti yo vivo loco Y es que te tengo todo el tiempo En mi cabeza sonriendo Y es que tú eres el sentimiento Y es que tú eres el sentimiento Marco García, Max Corcio, Eudis Ruiz